Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, tenemos un día lindo, un día lindo Sé que comienzo casi todos los videos así, pero es que cuando uno está encerrado en casa son los detalles en los cuales uno se fija Además podrían creer que llovió muy fuerte en la noche de ayer, obviamente para otras regiones de Chile debe ser muy poco Porque hay regiones de Chile donde llueve mucho, ahí sí que sí, pero llovió bastante De hecho, lógicamente está todo mojado aún y ahora está precioso Pero eso no es lo que nos une el día de hoy, ¿vale? Resulta que, bueno, a ver, estoy grabando esto el viernes, aún queda Pero este martes llega nada más ni nada menos que Sekro El Pokémon tipo dragón eléctrico Y el día de hoy vamos a ver qué tan bueno es y cuáles son los mejores counters Es decir, nos vamos a preparar y yo también me voy a armar un equipo para vencerlo Spoiler, es muy bueno, al igual que Reggira Pero ya vamos a ir a números para que sepan exactamente qué tan bueno es A todo esto disculpen si esta semana hay menos videos, creo que pueden haber dos nomás Pero es que me gusta hacer videos de cosas que me gustan, ¿vale? Que me entretengan, obviamente desde la casa hay menos videos de cuando podíamos salir Pero estaba haciendo tres a la semana, lo que era bastante bueno, tres y un directo o cosas así Pero ahora en la red legendarias están latios y latios como podrán ver aquí Latios y latias no hay Y a mí no me interesa latios ni latias, la verdad Latios tengo un montón, latias también tengo un montón y ya tengo shinies Entonces prefiero guardar los pases para, obviamente, Sekro ¿De quién vamos a hablar ahora? Pokémon tipo dragón eléctrico Al ser dragón eléctrico sus debilidades son dragón, tierra, hada y hielo Y por eso sus counters se basan en eso Y en esta tabla podrán ver los mejores counters Tenemos, obviamente, a Dialga, el mismo Sekrom Palkia Reghiram Recientemente subido De hecho, tengo que maxearme el mío Ya vamos a ver si lo ponemos en el equipo Karchom Que es muy buena opción Porque resiste mucho los ataques tipo eléctricos Así que si el Sekrom tiene ataques tipo eléctrico Que ya vamos a ver los ataques Es una buena opción Rayquaza, obviamente, es el mejor de los dragones en cuanto a daño Pero es el que menos resiste, por eso está en esa posición Y abajo podemos ver todos los otros counters Que son igual buenos O sea, igual te van a servir Pero no son los mejores Que tenemos a Groudon Excadrill Mamoswine Landorus Landorus he pensado en subirme uno, eh Repairior Dragonite Axorus Salamance Tenemos al de nuevo Pokémon Darman y Tangalar Y Hydreigon También tenemos con ataques tipo dragón, claramente Una cosa, eso sí, a considerar, ¿vale? Dependiendo de los movimientos que tenga Pueden preferir ciertos counters a otros Por ejemplo De cargados puede tener Voltio Cruel Tritular Enfado Y Foco Resplandor Por lo tanto, dependiendo del ataque cargado El juego te va a recomendar ciertas cosas Y tú deberías ocupar ciertos counters y no otros Si tiene Enfado, probablemente ocupar a Rayquaza no es tan bueno Y en ese caso, ocupar un Groudon O un Dialga que es neutro Algo que resista a dragón O que no le haga súper eficaz para que no te lo destruya Si tiene Foco Resplandor Ocupar Pokémon tipo Hielo O tipo Hada no es tan bueno Porque pues te los va a destruir Así que en ese caso, su debilidad de tipo Hada Está bien cubierta Tiene bastantes fortalezas Y obviamente, si tiene Voltio Cruel Quizá a lo mejor sea ocupar Garchoms Porque va a aguantar como locos los Voltio Cruels A eso voy Fíjense bien cuando se metan a la sala de raid A ver qué Pokémon los recomienda E intenten descifrar qué ataques podría llegar a tener Y así armar un equipo de 6 Que se adecue más a las circunstancias Y así no tendrán que gastar tanto revivir Y tantas posiciones Que estando en la casa Tampoco son tan tan fáciles de conseguir Ahora solo nos falta saber Qué tan bueno es Esa ansiada pregunta Para saber qué tan bueno es Necesitamos dividirlo en dos Ya que es tipo dragón Y tipo eléctrico Aquí tenemos una tabla de Sekrom Como tipo dragón Y podrán ver Pues tenemos un gráfico también Las gráficas de Pokés Go siempre son súper completas Y abajo simplificadas Es decir cuáles son los mejorcitos En cuanto a daño y TDO El TDO es como cuánto daño alcanzan a hacer antes de morir Y el DPS es cuánto daño hacen por segundo En general los que tienen más TDO son más tanques A eso va Pero en fin Aquí movemos a ver la tabla Obviamente los dos mejores son Salaman Shadow y Dragonite Shadow Pero para tener uno de esos 100 Y subir uno de esos es súper complicado Pero sí Son los que más pegan Y obviamente Luego tenemos a Kyurem Negro Que es un Pokémon que aún no sale Es un Kyurem fusionado con Sekrom De hecho Y obviamente ahí tenemos a Rayquaza Que es como el top No Shadow por ahora ¿Dónde está Sekrom? Sekrom está abajo de Axelus Y un poquito arriba de Garchomp ¿Eso lo hace malo? No Es sumamente bueno Está dentro del top 10 ¿Es lo mejor de tipo dragón? No Cualquiera de los que están arriba Va a ser mejor tipo dragón En cuanto a daño Claramente 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 Pues trata El Kyurem blanco también no ha salido Ni Kyurem blanco ni Kyurem negro han salido Así que como tipo dragón es No está entre los mejores mejores Pero no es malo para nada ¿Vale? Y ahora Lo verdaderamente interesante En cuanto O sea Que tan bueno es En cuanto En comparación A los tipos eléctricos Así que Tablita Aquí podemos ver Absolutamente Todo Y podemos ver Que los primeros 4 puestos Están obviamente Compuestos por Pokémon Shadow Tenemos a Shadow Electivire Shadow Raikou Obviamente Shadow Magnesone Y Shadow Sabdos Que obviamente Van a ser los más fuertes En cuanto a DPS Ya que tienen Ahí tienen los porcentajes Sin embargo En cuanto a resistencia Se crom es lejos El mejor tipo eléctrico Así que si promedian los dos Es el más completo Obviamente No va a pegar tanto Como Electiva Raikou Magnesone O Sabdos Pero va a aguantar bastante más Y al ser tipo dragón Tiene un montón De resistencias Para mí Es lo mejor De lo mejor En tipo eléctrico En cuanto a un Pokémon Completo Pero Ahí ya tienen los datos Es el más tanque de todos Y está en el quinto puesto En cuanto a más daño Así que nada Nada mal Otros Pokémon Tipo eléctrico Por si les interesa Obviamente está Deoxys abajo Deoxys normal Con rayo carga Y rayo Es un muy fuerte O sea Golpea muy muy fuerte La verdad No dura mucho Tiene muy muy poco TDO Pero si Es un No es un tipo eléctrico Pero incluso Pega más que muchos tipos eléctricos Ahí están el electivire El raicu normal El thunderous Thunderous es interesante Pero vuelvo a decir Estos tienen otra forma Así que yo esperaría A la otra forma A ver qué tal En Zapdos y Magneson Así que Si me preguntan a mí Hay que subirse uno de estos Yo diría que sí Vale la pena Totalmente Tanto como tipo dragón Como tipo eléctrico Si quieres le compras doble ataque Y haces un pedazo de Pokémon Que es mi plan Pero obviamente Los caramelos Dificultan las cosas ¿Lo subiremos en el canal? Sí ¿Le compraremos un segundo ataque? No lo sé En un futuro Probablemente sí Y desde acá de mi camita Es momento De armar El equipo Vamos a ver Qué nos falta Ya vimos Los counters Sabemos que Garchm es bueno Sabemos que Reshiram es bueno De hecho Vamos a maxear el Reshiram Pero todo cuando tiene Fuego Resplandor El Reshiram es muy bueno Tengo 40 caramelos Reshiram nomás De los que alcancé a hacer ¿Me alcanzará? No Necesito como 100 Voy a darle Voy a darle Ok A ver si Vamos a maxear el Reshiram 4020 Reshiram 96 Maxeado Y hay que ponerle los ataques Respectivos Obviamente los tipo dragón Para atacar Y ahí estamos Drago aliento Cometa draco Tengo que curar la vida Pero ahí ya tenemos al Reshiram ¿Qué más nos hace falta? Hay dragon Y best body También vamos a cambiarle Los ataques La verdad es que creo que ya tengo Casi todo Que de lo que se puede ocupar Ahí está Mira me han salido los ataques A la primera Pero perfecto Drago aliento Pulso dragón Y encima mejor amigo Lo único que no tenemos Es un Landorus Tengo un buen Landorus Pero el problema es que yo sé Que Landorus tiene otra forma después Que para mi gusto es mejor Y creo que puede llegar a ocupar Los mismos caramelos Así que no me lo voy a subir Porque no lo necesito Vamos a armar el equipo Y ya van a entender Por qué no lo necesito Y así lo vamos a dejar Obviamente tengo que curarlos Pero tengo dos equipos Para así no tener que entrar a revivir Sino que tener Dos equipos De Doce O sea son doce Pokémon diferentes En total Para afrontar la red Es como cuando hacíamos desafíos Y teníamos con doce Pokémon diferentes Yo creo que con esto Podríamos hacerlo Pero en fin Rayquaza Palkia Dialga Regiram Hydreigon Axorus Salamance Riperior Obviamente su Dragonite Su Mamosoen El Darmanitan Galar Que pues ya lo tenemos subido Y Groudon Así que estamos más que listos Para su llegada Tengo que curarlos Eso sí Siempre me dicen en los comentarios Pedro cura tu Pokémon Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tranquilos Confían en mí Pero en fin Eso Están preparados Los he dejado preparados Para pues El gran raid De Zekrom Que viene Se supone que ya deberíamos Cuando llegue Zekrom Invitar a amigos Aún no lo sé Cuando llegue Zekrom Y se pueden invitar amigos A raids Obviamente aparecerán en el video Pero ojalá se pueda Para que todos podamos hacer Las raids Pero en fin Ya están preparados Por favor díganme Si tienen los equipos listos O que Pokémon les falta Y yo Yo me siento bien preparado En fin Espero que les haya ayudado Este video Si es así Por favor denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente La acera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!